¿Conoces la ruta de transformación de Digital Family? La mejor forma de hablar de nuestros servicios es a través de la experiencia de otros. Descubre cómo los aliados de Digital Family han sido parte de esta transformación educativa. Bienvenidos a la cápsula de servicio innovando a través de la tecnología. En esta ocasión tenemos a una gran invitada, Sofía Celis, quien es coordinadora de innovación en el Colegio Inglés Hidalgo. También es licenciada en educación y maestra en ciencias de la educación. Como parte del proceso que llevábamos en el CIH de capacitación docente, se hizo ahora sí como un partnership como aliados en esta formación y Digital nos fue acompañando en ese proceso. Entonces fue así como yo conocí al equipo de Digital Family. Para mí ha sido cercana, humana, innovadora, porque el equipo me ha acompañado en mi propio proceso también de ir apropiando la tecnología en los espacios educativos. Conforme yo iba avanzando y descubriendo, tenía inquietudes y dudas y cada vez que yo tocaba base con algunos de ustedes, siempre había una respuesta, siempre había la disposición de guiarme y a veces hasta de descubrir juntos. La nueva gestión del entorno educativo, el manejo de la información. Entonces, de estar en el aula, acompañar a los chicos, las herramientas, iban permitiendo ir renovando los procesos de aprendizaje, la gestión en el aula, pero eso obviamente iba impactando a lo macro, hasta facilitar ese manejo de toda la información para poder precisamente cumplir con nuestra misión, nuestro objetivo es acompañar a los adolescentes en su proceso de descubrimiento y de formación. Toda esta gestión que implica el manejo de una institución, de lo micro a lo humano. Este es un ejemplo de cómo Digital Family ha transformado la educación en los últimos 10 años. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y servicios. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.